Por favor, te quiero, te quiero entregar una película, acá está También otro para vos Otro para ustedes Es como la denuncia, cuando te hacen un cuicho y lo tenés que aceptar Dale, aceptalme, te la voy a pegar ¿Esto es un auto adhesivo? Es un auto adhesivo, lo vas a poner en la parte de atrás del auto Excelente Ahí va, childa que estrenamos el guía